Y finaliza la operación asfalto en Calatayud con el arreglo de varias vías. El Ayuntamiento de Calatayud ha invertido 100.000 euros en renovar la calzada en tres zonas de la ciudad con el fin de mejorar el estado del firme. Las obras comenzaron el pasado martes en la calle Fernández Ardavín que ya ha sido señalizada permitiendo la circulación en los dos sentidos. De esta manera se ofrece una mejor conexión al tráfico desde el recinto ferial y las viviendas y también los locales cercanos que hasta ahora debían de tomar la avenida Aragón hasta la Nacional 2. Seguidamente se renovó un tramo en la avenida Ramón y Cajal anexo al área peatonal que recientemente se ha regenerado y por último la operación asfalto actuó en un tramo de la carretera Madrid-Dirección Terreno. El retablo mayor de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud es el libro que se presentará esta tarde. El Centro de Estudios Bilbilitanos ha editado un libro sobre el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de los Francos que se presenta esta tarde a las 8 en la propia iglesia. La publicación de este estudio cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud. Las autoras Rebeca Carretero y Ana Sánchez relatan la historia del retablo y profundizan en el proceso de restauración recientemente realizado. El libro conjuga de esta manera el estudio artístico y técnico de su mazonería y revestimiento policromado y se completa con la descripción de la iglesia y todo su mobiliario. Una introducción que tendrá lugar por parte de Jesús Criado completan esta obra. Es una ocasión excepcional para conocer de la mano de sus autores las características de este emblemático templo de nuestra ciudad, de las obras de arte que contiene y sobre todo de su esplendor. Y llegamos hasta aquí en nuestro informativo diario. Les avanzamos también que mañana les ofreceremos un completo reportaje acerca de las ferias y fiestas de Calatayud de la Virgen de la Peña. ¡Gracias!